Hubo un accidente en este puente colgante Que la niña se cayó al río Espero que no me vaya a salir el espíritu de la niña Nos va a dar muchas vueltas Ay, no, 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 no No, no, vean atrás No, no, no No, no ¿Qué hay allá adentro, qué hay allá adentro? No, 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 ay, ya se está metiendo Esto que estamos haciendo es una locura ¿Qué onda amigos, cómo están? Yo soy Mau Y nosotros somos... ¡Karmas! Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal Amigos, estamos aquí todo el team Vamos a hacer un video súper divertido que se nos ocurrió Porque en este parque acuático hay muchos, muchos colores No, porque los chiquillos y los quillos llegaron a la meta de la Y dieron este video Bueno, también eso tiene mucho que ver Pero este parque tiene muchos toboganes de muchos colores Naranjas, morado, amarillo, verde, rosa, azul De todos los colores De todos los colores, de karmas De karmas, sí, exacto Entonces vamos a hacer unas escondidillas de camuflaje En todo el parque acuático Sí, mamá, voy a tener que camuflajearme en algo morado Porque vengo de morada Tú morada ¿Yo, rosa? Tú, rosa Spy azul Spooky amarillo Amarillo Pero te tengo un reto ¿Cuál? ¿Qué te parece si esta noche nos quedamos a dormir acá y exploramos todo el parque acuático de noche? ¿Qué? ¿Cómo explorar de noche? Oye, eso sería una locura tan grande No podemos hacerlo ¿Cómo vamos a evadir a los guardias? ¿A toda la gente que trabaja aquí? En los restaurantes, en los toboganes Ya sé, ya sé, ya sé Si este video llega a 300 mil likes Vamos a buscar un escondite Para que no nos encuentren los policías del parque Y en la noche nos escondamos Esperemos a que se vayan todos Y ya salgamos a explorar todo Así que si ustedes encuentran un lugar en el que esté chido esconderse Ahí se quedan y no salgan para nada Para que podamos quedarnos hasta la noche Ok Y así me van a poner más difícil el reto de que los encuentre Uy, no, papá Y no me digas escóndete en un lugar tan gigante como este parque acuático Porque obviamente Carla Bustillo sabe encontrar el mejor lugar para que se gane este reto Y eso es lo que voy a hacer el día de hoy Y ahí, y ahí yo no voy a salir Como dijeron que nos tenemos que esconder de los guardias Y de toda la gente que trabaja en este lugar Para poder pasar la noche Pues voy a escoger el mejor escondite Para que podamos meternos tal vez ahí todos hasta el final Podamos sobrevivir la noche y nadie se dé cuenta Esa es una idea increíble Así que ya va llegando Abby para que comencemos con este reto Oh my God Ojo team Tienen que encontrar un lugar para esconderse Que tenga forzosamente los colores que ustedes tienen puesto O sea, tú azul marino, morado Azul marino, rosa o negro, amarillo ¿Ok? Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien Tenemos que pensar y ser muy creativos para camuflajearnos Así que les voy a dar nada más 10 minutos para que se escondan Y mientras yo me voy a quedar en esta palmera de aquí Contando No, espera, espera Yo voy a hacer equipo con Spy Porque como este parque acuático es demasiado gigante Es capaz que se nos pierda el pequeño Entonces Spy va a ser de mi equipo y vamos a tener que buscar un lugar para camuflajearnos que sea morado con azul Ok Entonces, él y yo ya estamos listos Ok ¿Listos? Empezamos en 3, 2, 1 ¡Comenzamos! Y vamos nosotros aquí, vengan, vengan conmigo Vamos a contar aquí en la palmera Para que vean que aquí todo está bien, bien real Voy a contar hasta 10 minutos ¿Saben qué? 10 minutos es mucho mejor Me voy a acostar aquí, vengan Vamos a acostarnos en los camastos Para que vean que no voy a hacer trampa Me voy a poner aquí Voy a bajarme la gorra Y listo Ya, como pueden ver, no puedo ver absolutamente nada Y voy a esperar aquí que pasen 10 minutos ¡Comenzamos! Me voy a echar un sueñito, amigos Este parque está tan grande Que de verdad, yo no sé, yo ya me cansé de estar, corre, corre ¡Puki se fue para no sé dónde! Oigan, tenemos 10 minutos y nos comemos una pizza ahí ¡No! Y luego me dicen a Mario y yo a Mario y yo como ¡Ay, es porque es tan fácil, a Mario! ¡No, no es tan fácil! Ya terminé de contar y es momento de ir a buscar Porque se está empezando a oscurecer Y si esto se oscurece va a estar más difícil que los encuentre Así que acompáñenme, vámonos Es porque se fue solo ¿Sabes qué, Spy? Tú y yo hay que meternos al revolcadero primero ¡Mana! ¿No sé para dónde es? Hay que meternos primero al revolcadero ¡Ay, pero no! Este se ve bien feo Oigan, ¿puedo venir con ustedes? No, tú te quedas acá ¿Qué vas conmigo? Vámonos, vámonos, vámonos Bueno, yo me voy a ir al mamut Acabo de encontrar algo bien curioso ¿Eh? Algunas veces ustedes habían visto Una atracción de parte acuático Sin algo interesante Yo creo que ahí no nos podemos meter Aunque hay amarilla Y como no hay agua Tal vez Spooky podría esconderse de la aleja Yo creo que lo primero que voy a hacer Es ir a la parte del parque que está hasta allá Porque es como la parte más alejada Donde nos aventamos hace rato unos clavados ¡Aquí no me llamo! ¡Está en mi telerita! Porque siento que se han de ver ido súper lejos No creo que ahorita nadie esté en esta zona de aquí Porque ellos saben que aquí es donde empecé yo a contar Así que me voy a ir a la parte más alejada del parque Está hasta allá Para ver si encuentro a alguien Voy a tener que caminar mucho Así que mejor me voy a ir trotando ¡Vamos! ¿Por qué? Me voy a ir correndo de lejos Y qué tal que me alcanzan esos Spooky en dos de a partir ¡No! ¡Vean esto, chiquillos! ¡Ya me llamo! ¡Yo no quiero! ¡Ey, pues ya se aventó! Pero, ¿nos hará tiempo en lo que Mau termina de contar? Yo creo que sí Si no, no se volvimos por ahí Yo creo que nos hacemos unos cinco minutos Aquí no pasa nada en lo que Aparte, entre tanta gente Seguramente nos podemos camuflajear Vean, mi short es como azul Entonces me voy a subir a este Oigan, estoy en una parte del parque En el que yo he escuchado que se aparece una niña Y les voy a contar por qué Aquí hay un puente colgante Y dice la leyenda En un tiempo Este parque operaba hasta más tarde de noche Y creen que hubo un accidente en este puente colgante Que la niña se cayó al río Vean, les voy a mostrar Vean, es un puente Y el río obviamente es completamente oscuro Entonces, si alguien se cae ahí Aparte de que no sé si les pueda salir a un animal o algo Sería muy difícil que lo encontraran Vean, está súper, súper negro Y el puente se mueve, de verdad Vean, se mueve el puente Vean, chéquense Vean, yo voy a pasar así Y se va moviendo Oh la bestia Imagínense que me cayera aquí Nadie me podría salvar Y no sé si me saldría un animal O si me pegaría un... No sé Pero qué miedo Espero que no me vaya a salir el espíritu de la niña Porque eso sí que estaría muy tenebroso Pero bueno, vamos a seguir enfocándonos No distrayéndonos En buscar a los integrantes del Team Karmas Ahí está, para que vean que no es mentira Ahí dice Por su seguridad Cruce el puente caminando No brinque ¿Ya ven? No les estaba mintiendo Algo pasó en este puente Algo pasó Oigan, ya no estoy segura de hacer esto Porque estoy viendo que las personas literalmente se están revolcando ¡Ariana! ¡Ariana! Estamos en una parte del parque que tiene una ballena gigante Vean, la parte de allá es una ballena negra con blanco Pero también hay partes azules Entonces se me ocurre que tal vez alguien se pudo haber metido a la boca de la ballena a esconderse Así que vamos a averiguar si alguien está ahí o no ¡Hemana! ¿A dónde van? Queremos subirnos aquí al Mamut Es el tobogán más grande de todo este parque acuático ¿Te subes con nosotros? Es una dona gigante ¡Oh, sí! Nos dará tiempo antes de que más termine de contar ¡Vámonos! Vean lo enorme que está este tobogán Va para todos lados Da toda la vuelta Y termina ¡Ay, no! Está imposible esto Estoy empezando el video Y de verdad que no he visto un rastro de nadie del Team Karmas Yo creo que va a ser las escondidas más difíciles que he hecho en toda mi vida 30 centímetros Bueno, no está hondo Voy a ir hacia la boca de la ballena para ver si hay alguien por ahí Vamos a ver si está alguien ahí adentro de la boca de la ballena ¡Ay, está bien rica! Bien calientita Vean ¡Oh, qué delicia! De verdad, al menos estas escondidas eran de las más difíciles Pero me la estoy pasando súper bien Porque está súper calientita esta alberca Súper rica, la verdad Muy deliciosa Pero vean Vamos a ver si hay alguien ahí adentro No hay nadie ¡Oh, no puede ser! No me puedo acercar mucho porque me va a caer el agua Pero definitivamente ahí adentro de la ballena No hay nadie Nadie, absolutamente nadie Pero a ver, voy a subir por las escaleras Para ver si vemos a alguien o no ¿Hay alguien aquí? Definitivamente no hay nadie aquí Bueno, vamos a buscar por otros lados Pues lo logramos Creo que ya lo quiero ¿Por qué? No, 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 vean, 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 vean ¡No! Carla ¿Cuál es tu idea? Fue la de Spike Ahí se va, ahí se va, ahí se va ¡No! Oigan Estoy pasando por el río Pero por otro puente Que abrieron después Para que la gente pudiera pasar más seguro Y vean En la parte de allá del río Está como un movimiento raro Como si hubiera algo adentro del río Porque se mueve Se ve que algo desde adentro Está originando esos movimientos Yo tengo mucho miedo Espero que a nadie se le vaya a ocurrir Venirse a esconder esta parte Porque la verdad Que sería muy, muy peligroso Y muy arriesgado Espero que Carla y Spike No lo hagan Porque sí que son bien aventados Y escojan otro lugar Vamos a la parte de acá del parque A ver si tenemos algo de suerte con alguien Amigos Estoy muy cansado Ya recorrí toda esta parte del parque Y definitivamente no encuentro a nadie Voy a tener que ir a la parte de allá De regreso Porque yo creo que se fueron Hasta el otro extremo Hermana ¿Estás segura de hacerlo? Te veo muy mal Es que me dio mucho vértigo Le dio vértigo Vio hacia abajo Como dijiste Carla yo me quedo El susto No, no, no Tenemos que ser cuatro No puedes quedarte No, no No nos puedes hacer eso ¿Alguien se ha vomitado? No Creo que va a ser el primero No, no, no No puedes vomitarte a vi Ay no Nos va a dar muchas vueltas Ay no, 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 no No, no, no No, no Vean atrás No Vean atrás No Changos De afila De afila De afila De afila No Espérate 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 No No, no, no Por favor esto te lo hice por acá Hermana No No No, 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 no Agárrate Spike Agárrate, agárrate, agárrate Agárrate No, no, no Hermana Hermana Ayuda Ayuda Está afilado Merda No 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 Les voy a decir algo Allá arriba está el tobogán más extremo de todo el parque Yo no creo que ni Carla, ni Karen, ni Spooky, ni Aben, ni Spice se atreverían a aventarse de ese tobogán rojo. Pero si ustedes dejan su like ya mismo en este video, les prometo que yo me aviento del rojo, del más alto, que es súper empinado y que da una vuelta completa de 360 grados. Así que dejen su like para que yo lo haga. Pero vamos a seguir buscando a los demás, así que acompáñenme por acá. La verdad no sabemos en dónde camuflajearnos porque él viene de azul y todo de morado. Se me ocurrió, vean. Estos toboganes son color morado. Ese es tu color, espaya azul. ¡Guau! Oye, en la resbaladilla camuflaquéate. Ándale, ahí, ahí, ahí. No, es que no traes playera. ¿Saben qué? Esta no es una buena opción. Vamos a explorar del otro lado, vente. A ver, hay que subirnos allá. A ver qué hay aquí arriba. A ver este, este, ¿dónde van ellos? Yo me voy a lanzar en este. Ponte atrás de mí como trenesito. Una, dos, y ¡vámonos! Definitivamente aquí no nos vamos a poder camuflajear, Spy. Spy, en verdad nos hemos aventado unas mojadas. Vamos a la alberca de olas para ver si ahí nos camuflajeamos. ¡Vámonos corriendo! A ver esta dichota alberca de olas que podemos hacer ahí. La verdad es que esto está bien padre. Está bien cariolas. Vamos a subvergirnos. ¿Tú qué? ¿Por qué traes mi celular? No es que estoy viendo tus mensajes. ¿Por qué te decían la linda? Ya, nadie. Adiós. Acabo de ver estos toboganes que están activos. Me voy a tener que echar solita. Ya voy yo siguiendo las escaleras para aventarme del tobogán. Listo. ¡Oh, Dios mío! ¡Está increíble! Pues yo ando viendo. Oiga, creo que ya vi a Karen Spooky. Los voy a espantar. Ahí están, ahí están, ahí vienen. Vienen caminando, espera. Muchas partes. Ahí está, ya los vi, ya los vi. Vienen caminando bien quitados de la pena. ¿En dónde me puedo subir? Venga, 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 venga. ¡Ya los vi! ¡Ya los vi, ya los vi! ¡Están encontrados! ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Yo me voy. ¡Adiós! ¿Qué? Yo voy a confesar, la verdad. ¿Qué? Que yo ya me voy a pasar atrás de ti como tres veces y no me voy a... Yo me quería venir aquí, a donde... ¿Qué? No, ni modo, ya los encontré. Mau, ni siquiera busqué mi escondite. ¿Por qué? ¿Qué estuviste haciendo todo este tiempo? Me metí de un tobogán y me... No, ya ustedes fueron los primeros encontrados. Sí, primeros encontrados. Ahora tengo que ir por los demás. Bueno, no me interesa, yo me voy a meter allá. Ok. Nos vamos a meter al... Métanse, pero lo graban. Yo te digo, ¿qué? ¿Ahora qué puede que encuentres a alguien más? Vamos a buscarnos. Vamos a buscar, vamos a buscar. Ya tengo a dos. Ya encontré a dos. Ahora es hora de encontrar a los demás. Yo creo que vamos a la parte de hasta allá del parque para ver si los vemos. Acompáñenme. A mí se acaban de encontrar a unas personas aquí y lo acaban de retar. ¿10 mil dólares? ¿De este? ¿Del rojo? ¿Estás seguro? Sí, seguro. Está muy intenso. O sea, ¿de qué? A mí, yo me acabo de meter de uno que estaba bien intenso. Ya estoy hasta lo más alto del parque. Ahí está, A mí. Ahí está, A mí. ¡A mí! Chicos, vean esto. Está altísimo. La verdad, estoy muy nervioso. Vean, vean la caída. ¿Seguro que nadie se ha salido de este tobogán? Seguro, está por cierto, seguro. ¡Oh, la p***! Ya, ya se ha aventó, ya se ha aventó, ya se ha aventó, ya se ha aventó. Ya lo viro, ya no está ahí. Oh, my God, oh, my God, oh, my God. Oh, my God, oh, my God, oh, my God, oh, my God. ¿Hay viniste? ¡Abi! ¿Qué onda, Abi? ¿Por qué me hiciste? ¿Dónde estarás? Que me iban a dar el dinero. Ya se fueron, Abi. No. Ya se fueron, lo siento. Se acaban de ir, Abi. Me dijeron que ya se tenía que ir del parque. Quedaste como tonta. Yo ya me voy. No. Por eso te dije. Es para yo que dame cuenta que aquí no hay nadie cuidando nada de las atracciones ni de los juegos. Tenemos que explorar. Los toboganes por dentro. Y vean, aquí tenemos un acceso. Tenemos un acceso en el cual nos podemos meter. Vean. Nunca había visto cómo se ve un tobogán desde aquí. No, Spy. No manches, ya se metió. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué hay ahí adentro? No, no, no. ¡Ay, ya se está metiendo! Oigan, Spy y Carla son tan atrevidos y tan locos que yo siento que se han de haber venido a esconder a esta parte de aquí adentro donde está esa boa que es la salida del tobogán. Y ellos yo creo que se podrían meter ahí y quedarse ahí hasta que se haga de noche para que se vayan todos los policías y poderse quedar aquí toda la noche y salir a explorar todo el parque ya que esto esté completamente oscuro. Vean, aquí es el lugar perfecto para que alguien se meta y que nadie lo encuentre. Vean, porque ya está seco. Literal, ¿te puedes quedar ahí? Chequen, ahí adentro, ¿cómo se ve? Es un tobogán, literal. Vean cómo se ve la entrada. Oh, yo nunca había entrado a un tobogán caminando. Vean, puedo estar aquí adentro y nadie me vería. Vean, chequense. Estoy aquí adentro, literal, del tobogán. Da una sensación muy inteligente y grusa. Y podría ser que aquí adentro este caro podría estar ahí. ¡Ay, no! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Salté! ¡Vamos con una de mis... ¡No manches! ¡Córre, córrele! Pero capaz que me corren del parque y se me encuentran haciendo esto. ¿Saben qué? Mejor me voy a bajar porque me vayan a encontrar y me corren del parque. Sí, me voy a ir. Pero espaladilla, miren. Está increíble esta parte de los toboganes en las que puedes esconderte y nadie te puede ver. Eso quiere decir que sí podríamos escondernos y los guardias no nos verían. Porque aparte creo que aquí no hay cámaras alrededor, nos podríamos esconder. Pero bueno, ya me estoy distrayendo mucho. Yo no soy el que tengo que esconderme, tengo que seguir buscándonos. Estamos llegando a la famosa alberca de olas, pero vean las santas olas que se están haciendo. Todo lo que hacemos por ganar este reto de las escondidas. Y como Spy y yo somos equipo, lo tenemos que hacer. Dios mío, ya están llegando las olas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Las olas no dejan a Spy! ¡Mau está pasando por allá! ¡Vamos hacia lo más hondo! Estoy viendo a Mau del otro lado. Ahí está Mau. Ya se fue por el otro lado. Logramos camuflajearnos aquí en la alberca de olas, Spy y yo. ¡Mau no se vio cuenta y no nos vio! ¡Spy, tenemos la oportunidad perfecta! ¡Para poder salirnos a camuflajear a otro lado! ¡Mau ya se fue! Oigan, me estoy poniendo muy ansioso porque no encuentro a Abby ni a Carla. El parque cada vez está más vacío. La gente se está yendo. Estoy muy nervioso por eso. ¿Dónde carajo se metieron? No los veo por ningún lado. Spy, ¿qué haces? ¿Están cargando? No, de hecho tú eres la que están cargando. Y está bien padrísimo, pero... Estamos perdiendo el tiempo. Capaz que Mau haya sido de este lado porque pasó por la alberca de olas. ¡Corre! ¡Vámonos! ¿Dónde está Mau? No, ahí viene Mau. ¡Ay, voy a correr! Creo que me voy a quedar aquí porque Mau está muy cerca. Y soy el único que no lo he encontrado, creo. Vean, estuve hasta allá arriba. Pero voy a encontrar a esos nueve, mi dinero. Creo que todos se escondieron en el lugar. Que no era nadie. Es el caso de esos... Mira. Yo creo que vamos a tener que estar al mismo lugar donde íbamos. ¡Correle! ¡Correle! ¡No, ya se me atoró! ¡Ya se me atoró! ¡No! A ver, ¿te ayudo o qué? ¡No, sácatela! ¡Ya los encontré! ¿No se escondieron en ningún lugar que era de su color o qué? Sí, íbamos de hecho a regresar hacia este parque padre de niños de tobogán. ¡No se vale! ¡Ya los encontré! Me falta encontrar a Abby. ¿Pero qué creen? Ya encontré el lugar secreto para escondernos todos sin que nos vean los guardias. ¿Quieren verlo? ¡Vamos, vamos! ¡Vengan, vengan! Les voy a enseñar. En ese lugar, de verdad, que nadie, nadie, nadie nos podría encontrar. Pero esperen, ahorita hay un policía ahí. Creo que ha de haber visto las cámaras. Y alguien estaba por esos rumbos. ¿Actúo normal? Miren, vean. Se ha escuchado que por radio le han de haber dicho que alguien se había metido a un tobogán. Les voy a decir la verdad. Metí al tobogán de las boas porque está negro. Y se puede subir el tobogán caminando hasta adentro. Y nos salimos corriendo. A ver que el guardia se vaya y les enseño el lugar antes de que siga buscando a Abby, ¿ok? Vamos, vamos, vamos. Tenemos que quedarnos aquí sentados porque el guardia ya nos vio. Lo que vamos a hacer es grabar, sentarnos, siéntense. Vamos a estar aquí esperando el momento en el que el guardia se distraiga para ir. Pero sean un poco discretos. No, sí está viendo, sí está viendo. Carla, puede ver. Está recargado hacia atrás de espalda. Pero justo trae un ojito pelón hacia acá. Lo estoy viendo, sí, lo estoy viendo. A ver, vamos a ver acá. Está atrás de nosotros. Se está moviendo el guardia hacia otro punto. Pero aquí está pasando enfrente otra persona de seguridad. Bueno, el guardia está viendo para allá. Y lo que yo voy a hacer ahorita es actuar muy casual. Como si estuviera realmente haciendo un podcast. Y como pueden ver, en la parte de allá está el tobogán. Yo soy muy desentado. En la parte de allá está otro tobogán. En la parte de allá hay otro. Y en la parte de atrás... ¡Ay, una cobra! ¡Ya metí! ¡Ya me metí! Chiquillos, Mau se metió por la otra cobra. Por el otro lado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero nos podemos encontrar de ese lado? Yo creo que ya está. A ver. Estoy adentro del túnel. Pero ya literalmente me metí hasta adentro. Vean. Vean cuánto estoy avanzando. Voy subiendo el tobogán. ¡Carla! ¡Carla, Spy! ¡Carla, Spy! ¡Vengan! ¡Spy! Ya no te veo nada. Ni aunque tenga el flash. Espera aquí. A ver, ven. No te alejes tanto que no te veo. Aquí estamos acá. Acabas. Acabas. No, tenemos que subir. Espera. Tenemos que ir hacia donde está Mau. Porque no podemos verlo hacia arriba. Hay que entrar hacia donde está él. ¿En serio? Esto que estamos haciendo es una locura. Es el perfecto lugar para poder quedarnos aquí toda la noche. Mau. ¡Mau! Vean, Mau viene corriendo. Muy venido. Viene normal. Porque seguramente el guardia está del otro lado. A ver. Córrele. Córrele. Rápidamente, ¿qué? No hay agua. No hay agua. No hay agua. No hay agua. Vamos. No hay agua. No hay agua.